Muy bien, Juan. Entonces vamos a ver nosotros el asuntito este que había quedado pendiente sobre los epitelios. Vamos a ver nosotros esta clase que, pues sí, habla de cosas histológicas per se como tal. Entonces es interesante porque, pues, aquí agarramos lo que habíamos estudiado a la célula, y pues ahora sí tiene un poquito más de sentido. Vamos a ver que todo este temita de los epitelios abarca bastante, pero sé que esta clase está dividida, pues, en varias partes, porque en verdad es un tema bastante extenso en ese sentido. Bueno, ahora que sí entramos a ver como tal a la histología, entonces, pues, vamos a conocer los cuatro tipos principales de tejidos. Son los epitelios, lo que vamos a ver en esta primera parte, después veremos al tejido conectivo, después veremos al tejido muscular, al músculo, y luego al tejido nervioso. Vamos a ver que todos esos tejidos, de alguna u otra forma, forman en distintas proporciones a los órganos que tú, pues, eventualmente también conocerás. Por ejemplo, el estómago tiene todo esto, tiene epitelios, tiene tejido conectivo, tiene músculo, tiene tejido nervioso, el hígado también, qué sé yo, las granulas salivares también, la vejiga urinaria también. Por eso es que es importante, antes de entrar a ese tipo de órganos un poco más avanzados, es importante, pues, comenzar a estudiar esta parte que habla sobre los conceptos básicos de estos tejidos en un inicio. Y bueno, como te dijimos, a ver, hoy el temita este es de los epitelios. Bien, después hablaremos del tejido conectivo, una clase, o dos clases, porque son dos, sí, son dos enteras sobre eso. Después hablaremos al músculo, es una clase bastante larga. Esto, dentro del tejido conectivo, veríamos la grasa, el cartílago, el hueso. O sea, hay bastante que hablar, ¿no crees que esto se queda cortito, que lo vamos a ver todo en una media hora, una hora, de ninguna manera. Esto es extenso, pues, porque cuando comencemos a hablar de los órganos como tal, esto es importante que esos conceptos estén lo más claro posible. Esto, por eso es que, pues, vamos a darle bastante atención a esta parte de los conceptos básicos de estos tejidos. Hay dos conceptos que se usan mucho, no solamente en la histología, en la medicina como tal. Son el concepto de parénchima y el estroma. Vamos a decir, un órgano perdió el parénchima. ¿Qué es el parénchima, no? El parénchima puede ser considerado, desde el punto de vista histológico, las células que cumplen la función del órgano. Por ejemplo, el parénchima hepático, ¿quién lo constituye? Los hepatocitos. Porque los hepatocitos son los que llevan esas, las funciones del hígado. Y el estroma es la red de tejido conectivo con las células que lo constituirán, fibroblastos, células reticulares, los sanguíneos, qué sé yo, tantas cosas. Son esa red de células que entonces le dan sostén mecánico a esos hepatocitos. Así más o menos funcionan esos conceptos de parénchima y estroma. Esto que está acá es un intestino delgado con una tensión de mazón. No voy a hacer énfasis aquí por qué es un intestino delgado, porque repito o reitero, el mazón no es la mejor tensión para el estudio morfológico, pero es para recordarte cómo ves el tejido conectivo, que es el estroma, entonces tiñirá con azul, porque es necesariamente colágeno, entre otras cosas. Y bueno, el epitelio, que es el que cumple la función de secretar y de absorber, en este caso va a ser rojito. Podemos decir que el epitelio aquí correspondería con la parte tipo parénchima. A grande rasgo, para quien entienda que parénchima y estroma, pues, no es lo mismo. Bien, entonces vamos a ver que el epitelio en general es curioso, porque el epitelio tiene uniones intercelulares bien fuertes que permite que las células estén firmemente adheridas unas entre sí y entonces puedan formar sábanas que recubren superficies, sábanas que recubren superficies del cuerpo, tanto externas como internas. Y esa es una característica fundamental de los epitelios, esa capacidad de revestir, porque las células epiteliales son cohesivas, cohesivas a solución al término de que estas células están firmemente adheridas unas entre sí. Ese concepto necesito que tú lo tengas bien claro, porque eso hace bien especiales a las células epiteliales. Porque de esa manera las células epiteliales forman, al final del día, una gran barrera. Por ejemplo, tu piel es una gran barrera que te protege del medio externo, de manera que permite que ciertas cosas entren a tu cuerpo. Cosas como, qué sé yo, esto, oxígeno, dióxido de carbono, a veces agua, y permite que otras cosas no entren. Por ejemplo, microorganismos, bacterias. Por eso es que cuando tú te cortas, la herida tiene que mantenerse limpia, porque cuando tú te cortas, se formó una puerta de entrada para que cualquier cantidad de bichos no deseados entre, ¿no? En términos médicos, esa cortada se llama solución de continuidad. Por eso es que es importante que los epitelios sean barras continuas. Con el contexto anatómico, tú sabes que tus órganos internos están dentro de sus correspondientes cavidades. No están allí sueltos, existiendo y ya. Los pulmones están dentro de la cavidad pleural. El corazón está dentro de la cavidad pericárdica. Y algunos órganos abdominales están dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, cada una de esas cavidades está revestido por una membrana cerosa. Respectivamente, la pleura, el pericardio y el peritoneo. Y eso es epitelio. Esas membranas son las membranas cerosas. Y el epitelio que las reviste, en este momento, va a ser denominado mesotelio. Es otro concepto para que tú lo tengas bien claro, porque eso lo volverás a escuchar en tus otras materias a lo largo de la carrera. Bien. Los epitelios, como te mencioné anteriormente, pues su principal función va orientada a recubrir y revestir. Pero no es la única función. Las glándulas que secretan cosas, las glándulas exocrinas en este caso, son epiteliales. Las sudoríparas, las salivares, los acinos cerosos del páncreas. Todas esas unidades secretoras son epiteliales. Entonces, ya las glándulas endocrinas, eso es otra historia que veremos en su momento. No sé si en este curso, pero bueno, es para que sepas que, pues, hay glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. En este caso, las exocrinas, que son las que tienen un conductito, esas sí son epiteliales. También vimos anteriormente el intestino este. Aparte de secretar, también absorbe los alimentos de la dieta. Otra función del epitelio. Y tenemos esto también, por ejemplo, son las miopiteliales, que son fundamentales. Esa la veremos con más calma cuando hablemos sobre la mama, por ejemplo, la histología de la mama. Y también tenemos epitelios con capacidades sensoriales. Eso lo veremos cuando hablemos de la cavidad oral y del sistema respiratorio. Por ejemplo, hasta este momento, pues, vemos que hay epitelios como este que está acá con un epitelio escamoso que reviste. Este que está acá abajo con un epitelio intestinal que, sobre todo, absorbe. Y este que está aquí con muchas células así estratificadas es el epitelio de olfatorios. Tiene funciones sensoriales. Yo tengo que hablar todavía de ciertas cosas, los epitelios, las nomenclaturas y eso. No me voy a adelantar, porque realmente eso, pues, viene en su momento. No voy a tratar de no dilatar la clase tanto en ese sentido. Bueno, vamos a... Porque estas imágenes realmente, pues, son solo demostrativas. La calidad no es la calidad que yo estoy esperando. Así que vamos a esperar imágenes de un poco más de calidad para hablarle yo a ustedes de cómo entonces se le pone nombre a esto que está aquí a la derecha. Bien. Hablando un poquito de los epitelios, haciendo mención a lo que decía yo en la diapositiva anterior, vamos a dividir a las células epiteliales en base a su morfología. O sea, en base a su forma. En ese sentido tenemos células escamosas. ¿Ok? A veces le llaman células planas. Esto está bien. Yo no tengo nada en contra de eso, porque eso está bien descrito. A mí personalmente me gusta más decir escamoso, porque, pues, eso es lo que se ve en nuestra práctica. Pero decir epitelio plano, epitelio escamoso, son términos perfectamente afines. Como es que las células escamosas o planas son células, como dice aquí la palabra, no, aplanaditas. Escamosas porque, pues, recuerdan mucho a las escamas de un pescadito. Son células así poliédricas, aplanadas, como si eran achatadas, ¿no? Tenemos las células cúbicas, que son tanto anchas como altas, cuadraditas, esencialmente. Y las cilíndricas o columnares son otros términos perfectamente afines, que son más altas que anchas. Son así como más alargaditas, por así decirlo. Entonces, dependiendo de la morfología de estas células, vamos a ver que van estas células a compartir distintas funciones. Por lo general, no es regla de oro, por cierto, aquí nada es 100% sí, ni 100% no. Por lo general, las células escamosas constituyen epitelios que revisten. Epidermis, cavidad oral, esófago, vagina, cervix, en este caso exocervix, todos son epitelios escamosos. Los epitelios cilíndricos son epitelios especializados en la secreción y absorción. Ahí tenemos los epitelios de la región intestino delgado, colon, epitelios respiratorios. Y las células cúbicas, pues, tienen funciones intermedias. Estas son más que todo abundantes a nivel renal, en los tubulos renales, donde la función es reabsorber y secretar fluidos, fluidos y electrolitos. Normal, quizá para ti parecerá brumador hasta este momento, pero bueno, vamos a ver que eso, pues, bueno, para mí, pues, me decía alguien, de que, oye, que fácil es para, me decía un estudiante viejo, que fácil es para mí enseñarles yo en una clase lo que yo he estudiado a lo largo de 10, 15 años. Y eso es verdad. No creo que yo me sabía esto antes. Esto yo me lo he aprendido ya prácticamente en memoria ahora. Es cierto, eso es una mentira. La verdad es que cuando estaba con ustedes, yo, pues, no creo que yo me sabía esto hace, cuando estaba en su posición de estudiante de histología. De ninguna manera, ¿no? No sé, bueno, ahora que lo he estudiado, lo he pulido, y cada vez lo busco perfeccionar más en base a lo que yo he aprendido hasta el momento. Pero sí, eso es cierto, ¿no? Yo sé que a veces, pues, parece fácil, pero el asunto, pues, fácil, 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 no es. Si fuera fácil, pues, todo el mundo lo hiciera. Y he visto gente tratando de explicar histología que lo hacen catastróficamente mal. Porque el problema de la histología y de la patología es que son cosas abstractas. O sea, tú no tocas un epitelio, tú no lo ves como tal. O sea, entonces, pues, a diferencia de un corazón en anatomía, qué sé yo, que tú lo abres, tú ves el ventrículo, tú ves la aurícula, tú la palpas, tú la tocas, tú la comparas, tú ves la válvula tal, tú ves la aorta, tú ves la arteria pulmonar, eso se ve. Pero con la histología, tú tienes que imaginártelo más o menos. Y yo sé que, pues, eso, eh, tiene su, tu componente de ficción, ¿eh? Cuando tú no ves algo, tienes como que imaginártelo. Y entonces, eso tiene su componente importante de, de ciencia ficción. Bien. También los núcleos van a variar dependiendo de las células que tú estés estudiando. Las células escamosas suelen tener núcleos también aplanaditos. Las células cúbicas, el núcleo es redondito, más o menos. Y en la célula columna o cilíndrica, el núcleo suele ser más alargado. Tampoco es que es una regla de oro, pero pues, más o menos es de esa forma, dependiendo del distinto tipo de morfología de células que tú estés estudiando. Ahora sí, o sea, con esta imagen que está aquí, con esto sí da gusto estudiar y aprender, ¿por qué no? nosotros vamos a concentrar hoy es en lo de arriba, en el epitelio. Olvídate de lo de abajo. Lo de abajo ya lo vemos en este momento, olvídate de lo de abajo. Lo de abajo es el tejido conectivo, olvídate de eso. Vamos a concentrarnos hoy en lo que está arriba que es el epitelio. Yo creo que lo primero que hay que definir aquí es qué tipo de morfología tienen las células epiteliales. Las células epiteliales tienen una morfología a la vez, ¿no? Entre las anteriores. Escamosa, cúbica o cilíndrica. Yo creo que es fácil decir que es cilíndrico. Las células son súper altas, son súper alargadas, son más altas que anchas. Entonces, por un momento esto es epitelio cilíndrico. Como el epitelio tiene una sola capa, en base a la cantidad de capas, lo vamos a dividir en epitelios simples o epitelios estratificados. Los de una sola capa son simples, los de dos capas o más son estratificados. Hay una opción que va afuera de esta regla que es la pseudoestratificación. Esa la vamos a ver con más calma cuando veamos la clase de los epitelios respiratorios. No estoy seguro si en esta clase abarcamos hasta allá. Entonces, habría el epitelio simple, el epitelio estratificado y la excepción a la regla que es el pseudoestratificado. Pseudoestratificado porque realmente no es que tiene varias capas, sino que los núcleos están a distintos niveles, están abajo, al medio, a veces hasta arriba y eso le da una falsa apariencia de que tiene muchas capas, pero es una sola capa con núcleos que están a distintos niveles. Por eso es que es de pseudo, pseudo es de falsa estratificación. Entonces, por el momento, esto que está aquí usted viendo en esta imagen tan fabulosa, excelente, es un epitelio cilíndrico simple. Y tú puedes venir aquí de saga y decir, oye, pero ven acá y los núcleos le quitan arriba, ¿no? Yo hago varias capas. Sí, entonces aquí viene el concepto este de lo abstracto que yo te decía. Recuerda que el epitelio tiene tres dimensiones y aquí en esta imagen nosotros estamos viendo algo de tres dimensiones convertido a dos dimensiones. Entonces, para que serán todos los núcleos perfectamente alineados a la basal tuviera que estar esto perfectamente alineado al momento que el técnico lo corta y eso es imposible. Por eso es que, pues, el corto se hace de forma tangencial o sea, se hace en un ángulo que no es perfecto porque este es un trabajo artesanal y entonces, como el corto no se hace perfecto, da esa apariencia de que los núcleos están un poquito más arriba. Por eso es que es importante saber la teoría. O sea, por definición los epitelios de esto que está aquí que la vía biliar es una vesícula, por cierto, epitelio cilíndrico simple para no caer frente a esa tangencialidad de los núcleos. Es importante que, pues, no confundas eso. Entonces, esto es un epitelio cilíndrico simple que tiene acá arriba microvelocidades. La próxima parte de la clase, entonces, nosotros vamos a definir qué es una microbiosidad, para qué sirve, por qué está en este órgano y por qué no está en este otro órgano. Entonces, para resumir esta fabulosa imagen que está perfectamente bien fácil de ver, entonces, eso que tenemos en la pantalla de nosotros, ese epitelio es un epitelio cilíndrico simple con microvelocidades y eso incluye a la vía biliar, vía biliar, vesícula biliar, todo eso tiene este tipo de epitelio. Mira, ya esto tú te lo sabes bastante bien, ¿no? Pero vamos a recapitularlo con respecto a lo que nosotros estamos viendo en la clase de hoy. ¿Qué tipo de células son células escamosas o células planas? Repito, a mí por convención me gusta llamarles células escamosas. Pero si tú le quieres decir planas porque tú eres rebelde y tú puedes hacer lo que tú quieres, pues, ya no vamos a salir a pelear por eso, ¿no? Pero pues, si le dicen escamosas, pues, me hace un favor a mí. Pero bueno, repito, no vamos a salir a pelear por eso. Están células escamosas las que están viendo ahí y hay muchas. Por lo tanto, este es un epitelio escamoso estratificado. Como la imagen está vuelta, no está vuelta, como la imagen está muy amplificada, yo no puedo decir qué región es porque necesito ver todo el espesor del epitelio a ver si es estratocorneo o neum para ver si esto es piel o es otra cosa. Pero bueno, con esta imagen que está aquí son muchas células escamosas, por lo tanto, un epitelio escamoso estratificado. Y vemos el fenómeno, ¿te acuerdas? El fenómeno este de las espinitas, ¿no? Corresponderían con las uniones intercelulares, ¿no? Por eso es que se llama este epitelio si fuera un epidermis se llama el estrato espinoso. Ah, muy bien. Nuevamente diré yo, oye, ¿y qué tipo de célula epitelial nosotros tenemos aquí en esta imagen? Bueno, tenemos células epiteliales rechonchas, tanto altas como anchas, esencialmente cuadraditas. Importante hasta este punto, o sea, la histología no es perfecta en cuanto a nuestros conceptos de esto, la geometría. No es que la célula va a ser perfectamente cuadradita, perfectamente cúbica, de ninguna manera. Eso no funciona así. O sea, no esperes perfección aquí. Aquí todo es extremadamente variable porque pues somos organismos vivos, multicelulares, y así nos hizo Dios. No esperes que las cosas sean así perfectas del libro cuando tú vas a ver una histología. Una aplica para las tinciones, unas son más rosadas, otras son más moradas, otras son totalmente rosadas, sobre todo las que le ponen ustedes en el laboratorio. ¿Por qué? Porque con el tiempo la hematoxina, sobre todo que es la morada, se va perdiendo. Eso yo lo he visto, pero bueno, yo no me meto en business de laboratorio porque a mí me parece sinceramente que con la herramienta la histología eso anula hoy en día la necesidad de un microscopio, me parece a mí. Estamos en el 2024 con la calidad que ofrece el histology guide, eso para mí anula hoy en día la necesidad de un microscopio. Y ahí viene cómo se llama eso, se llama tecnología. Y el que dice que eso no existe hoy en día, lamento decirle que está equivocado. ¿Ok? La tecnología lamentablemente para pues los afectados llegue al punto donde supera esto, lo que se hacía en el pasado. Iba a decir que supera el recurso humano, pero bueno, eso es una verdad a medias. Pero bueno, eso es lo que yo considero. Esto, entonces, estas son células tanto altas como anchas, o sea, son cúbicas, y ves que el epitelio es de una sola capa, epitelio cúbico simple. A mí no me gusta, y ahora sí voy a decir algo yo bien importante, yo sé que en su laboratorio enseñan diferente, enseñan a decir tejido epitelial cúbico simple. El problema de eso es que cuando te pongo un quiz a ti y te pongo en un minuto que tú me digas cómo se llama esto, ¿qué es más rápido copiar? tejido epitelial cúbico simple o epitelio cúbico simple. Obviamente, la segunda opción es más, es más rápida. Y eso es porque tú te lo aprendes el día de hoy. El médico tiene mucho trabajo, ¿ok? Mucho trabajo. La, 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 el volumen de trabajo del médico es anormal, es excesivo. Por lo tanto, parte del trabajo del médico consiste en administrar sus funciones en esto, dependiendo del tiempo que tienes. Tienes que aprender a trabajar eficiente, usando tu tiempo adecuadamente. Y parte de eso es no perder el tiempo en cosas que no vienen al caso. En este caso, la frase tejido epitelial jala demasiado tiempo y dice lo mismo. Entonces aquí tenemos que ir a mirar rápido. Por eso mira, epitelio tal, epitelio plano tal, epitelio cúbico tal, epitelio cúbico tal. O sea, tiene que funcionar el tiempo, pero por lo tanto esa moletía de tejido epitelial a mí sinceramente me cae, no me cae bien. Si lo pones en tu quiz, pues no te va a calificar mal, pero pues estás perdiendo tiempo y yo creo que ya te diste cuenta que el tiempo es aquí pues bien importante. Bueno, epitelio cúbico simple, yo siempre digo que cuando yo veo esta imagen me recuerda a mí una rosca de Navidad. Una rosca, dos roscas, tres roscas, cuatro roscas, en este caso la revés que es la que más me gusta, sin nueces, porque cuando come esas nueces uno está comiendo y uno queda lleno, todo lleno de migajas, desastre total. Entonces pues, esto que está limpiando yo mi gaja y me dice, ya es que fastidio. Entonces, signo ese. Entonces, esta rosca de Navidad, esta, 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 que es epitelio cúbico simple, eso es propio de los túbulos renales, son riñón, por lo tanto, ¿no? Hasta este momento hemos adquirido varias lecciones nosotros con esta clase. Excelente, muy bien. Bien. Una máxima importante de los epitelios, esquemáticamente el epitelio está acá arriba, es que los epitelios no contienen vasos sanguíneos ni tampoco contienen nervios. Ese aporte nutricional, ese aporte hormonal, ese aporte nervioso está dado por el estroma que le da soporte al epitelio. En este caso le llaman a eso el tejido conectivo o en los órganos viscerales le llaman la lámina propia. Entonces, acá abajo es que tú encuentras venas, arterias, nervios, etcétera, pero acá arriba en el epitelio no, reitero, el epitelio no va a tener vasos sanguíneos ni nervios. Y eso es importante porque más adelante veo una imagen cuando se explica la importancia de esto en cuestión de las neoplasias que son in situ y las que son invasoras. ¿Por qué no es lo mismo? Porque habiendo dicho eso, usted que eventualmente da la patología, pues el cáncer no es una enfermedad, el cáncer es un término que abarca un montón de enfermedades ahora sí, porque es importante hasta este punto, si tú no lo tienes claro, hacer mención a que lo que caracteriza el cáncer es lo heterogéneo que es, los distintos tipos de tipos histológicos con comportamientos biológicos, con tratamientos, con pronósticos que varian de paciente en paciente. Así que créeme que pues, así como hay todas las células que yo estoy hablando, todas tienen el potencial de volverse malignas y todas son diferentes, por lo tanto, todos los cánceres estos serán distintos, por lo tanto, puede decir, ah, tiene cáncer, eso no es un diagnóstico, así no habla un médico, así habla una enfermera, así habla un técnico, así habla un policía, hey, sin ofender a nadie, pero el César es lo que es el César. Eso está mal, ¿ok? Eso es ser ignorante y yo pues, yo a mí no me gusta enseñar a gente ignorante, así que pues, trata de entender y sacarte esos conceptos de tu cabeza para que hagas espacio y comienzas a aprender cosas que en verdad sí, quizás sean importantes si te vas a quedar en esta carrera. Si te vas ahí, pues, ni modo, problema tuyo, pero pues, si no, pues tienes que tener en cuenta que tienes que aceptar aprender. Bien, esto acá es un epitelio del intestino delgado, vamos a ver si podemos hacer zoom y me lo permite. Se pasa que esto es una imagen, ¿no? Las fotos que yo uso son por lo general, estas fotos, perdón, las meninas escaneadas donde la calidad es por lo superior. Y si yo hago esto, lamentablemente la calidad se pierde. Pero bueno, da lo suficiente para ver que esto es un epitelio cilíndrico simple, tiene calisiformes y tiene microvelocidades. Por lo tanto, el epitelio del intestino delgado se llama epitelio cilíndrico simple con células calisiformes y microvelocidades. Esta imagen es para que tú vieras que el epitelio arriba, que aplica también perfectamente acá, no tiene vasos, ¿ok? Los vasos están acá abajo en el tejido conectivo que le da soporte al epitelio este. Recuerda que en estos órganos ese tejido conectivo que le da soporte se llama lámina propia. ¿Ok? Es un concepto importante de la histología. A ver, ¿y por qué yo dije con tanta ligereza, así como con tanta facilidad, que esto es un intestino delgado? Bueno, yo lo dije así con tanta propiedad, con tanta confianza, porque el intestino delgado se caracteriza por tener estos deditos que están acá. ¿Lo ves? Esos deditos que están allí son la arquitectura vellosa del intestino delgado. Esos deditos, esas vellosidades se encargan de aumentar la superficie de contacto que tiene el contenido intestinal, o sea, lo que tú te comes, con la propia mucosa del intestino, de manera que se pueda absorber más comida. Si lo quieres ver así, es como si fuera un cepillo de dientes. Cepillo de dientes tiene los pelitos que son las cerdas para captar todo el sucio de los dientes y eliminarlo. Cepillate con un cepillo que nada más fuera el palo y te pasas el palo o el mango por los dientes. No vas a limpiar absolutamente nada, porque lo que captan son estos pelitos y supuestamente más finitos, más basurita, más comida, más restos deberían captar. Lo mismo ocurre acá. Este montón de pelitos, de deditos, agarran y abarcan toda la comida que está en ese lumen intestinal y entonces la pueden absorber con mucha más facilidad. Por eso es que esta arquitectura vellosa es característica del intestino delgado. Importante hasta este punto, yo he dicho dos palabras que se parecen. Eso es un problema aquí, que se parecen y entonces lo llevan a uno al desvío. Bellosidad es arquitectura y microbellosidad es una estructura que se encuentra arriba de la célula que voy a hablar en la próxima clase. La de hoy, pues, no. Porque pues tampoco esto está dividido para que esto no sea tan abrumador. Esto contrasta con el colon. En el colon no hay arquitectura vellosa porque la función del colon es menos absorptiva si la comparas con su hermanito el intestino delgado. O sea, el colon sí ciertamente absorbe agua, electrolitos, pero no absorbe tanto como el intestino delgado. Por eso, cuando hablamos un colon, tú ves que el colon arriba, pues, es planito. Mientras que el intestino delgado tiene estos deditos, repito, es la arquitectura vellosa. Es aquí, ¿no? Vili. Vili es de vellosidad. Bien, esto que está acá a la derecha, pues, yo sé que tú también lo conoces bastante bien. Eso es una piel, en este caso es una piel gruesa, tomando en cuenta el espesor, ahora sí, del estratopornio, ¿no? Entonces, la piel, el epitelio, se llama epitelio escamoso estratificado queratinizante. Ciertos libros, ciertos autores le llaman epitelio escamoso estratificado cornificado. Pues, no está mal, eso es un término que se usa y que, pues, es perfectamente afín. Si tú lo escribes así, pues, yo te lo voy a calificar perfectamente bien. O sea, está bien, o sea, depende de donde lo estudias, donde lo leas, ¿no? Tú ves que aquí entre el epitelio, voy a hacer un padeo, o sea, que es pritiado. Tú ves que aquí entre el epitelio y el tejido conectivo que le da soporte, la unión es como un zigzag, zigzag, no es una en la plana, es como un zigzag. Ese zigzag se forma porque el epitelio tiene esto, unas evaginaciones que se llaman los clavos epidérmicos. que embonan con estas papilas que emergen de la dermis que se llaman papilas térmicas. Realmente son conceptos que no has escuchado antes, pero dale con calma. Por eso es que la clase por eso ya va a quedar grabada para que puedas verlo tú después para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Yo sé que te meto muchos conceptos hacia la fuerza que puede que no capte buena. Primera, tú buscas tu metodología. El punto es que aquí esto no es plano. Es como por ejemplo tus zapatos, ¿no? Cuando te compras unos zapatos nuevos, unas zapatillas, tú la volteas y la suela no es plana. La suela tiene muchos dientitos. Es más, si te compras una zapatilla de hacer, qué sé yo, senderismo, tiene todavía una suela más ruda, más gruesa, porque esa suela provee más agarre contra la tierra, contra el terreno, de manera que tú no te vayas a resbalar. Por ejemplo, si tienes plata para invertir en eso y pues te quieres comprar unas botas columbias, qué sé yo, que pues baratas no son, pero ponte que te guste ese senderismo, eso es válido. Tú la volteas y tú ves que la suela tiene un montón de, esto se llama estrías, un montón de clavos, etcétera, para que brother, tú no te resbales en esa, en esa tierra. Si tú se las botas todos los días, los zapatillas, lo que sea que compres, vaya un día que la suela se aplane toda, se desgasta y entonces probablemente cuando eso ocurra es altamente probable que tú te resbales. Lo mismo ocurre acá. Esta configuración en zigzag favorece que haya mayor adherencia entre epitelio y el estroma subyacente. De esa forma el epitelio es bien resistente a la torsión mecánica. Por eso que tu piel gruesa sobre todo, tu piel gruesa es súper resistente, o sea, la que está en tus patitas, en tus piecitos y tus manos, en las palmas en este caso, es una piel súper resistente. Es una piel que se corta o se lesiona con mucha dificultad porque tiene unas papilas dérmicas y unos clavos epidérmicos bien prominentes que garantizan un agarre máximo. Entonces, pues, gracias a ese agarre máximo es una piel bien resistente a la fricción y tiene un excelente agarre. Igual que las botas de estas columbias. Yo me acuerdo cuando fui de viaje y yo no sabía eso, yo fui con zapatillas y cuando hay nieve, tú pisas zapatillas, brother, tú te vas a caer. Yo no puedo estar cayéndome todo el día. Me voy a golpear, me voy a lesionar y hasta llegó el viaje. Bueno, yo trabajo, así que pues, vamos a invertir en las botas total y cuando tú compras las botas es otra cosa. Es como si tú eras pegado al piso. Yo digo, Chuzo, en verdad vale la pena la inversión. No sé, me acordé de eso ahorita. Si esto aquí fuera todo plano, déjame buscar el cursor, todo plano, el epitelio se desliza sobre la dermis y literalmente se desprende. Eso sería anormal. Muy bien. Entonces, pues, esta imagen no me gusta porque está horrible la calidad, pero bueno, lo que sí es cierto es que te sería útil para tú repasarte los estratos de la epidermis, que yo sé que a ustedes lo sabes, ¿no? De abajo hacia arriba, el estrato basal, el más promenio que es el estrato espinoso, aquí con muchos granulitos densos, el estrato granular. A mí me da una rabia cuando dicen esto granulosa, porque la granulosa está en el ovario, por Dios. Eso yo no sé, yo eso me lo juego personal. Eso es como que, eso es como que tú me dieras a mí que yo, que yo soy comunista. Eso es una cosa personal. Eso es una cosa, esto, que, 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 que yo no tengo por qué tolerar esto. Y esto es un estrato que es bien prominente, porque es una piel gruesa. Vamos a ver después que hay otro estrato en la piel gruesa que es el estrato lúcido, que obviamente por esta porquería de imagen aquí la calidad no lo permite ver, pero después yo se lo voy a enseñar. No voy a dar tanta vuelta aquí porque yo sé que usted ya es un experto en esto. Ah, bueno, lo que sí era para, mira, el epidermal rich, son los clavos epidérmicos que ves como embonan perfectamente con las papilas dérmicas, que eso es lo que da la piel soporte y bastante tracción. Hasta este punto, una cosa importante ya que usted vio en las clases anteriores, es que aquí las mitosis se encuentran hacia la basal. Eso es lo normal en conceptos histológicos. Basal para basal. Si tú ves mitosis por acá arriba, en el tercio medio en adelante, pues eso no es normal. Recuerda que aquí cada cosa corresponde a su debido compartimiento. Ah, mira, qué buena imagen. Esto que está aquí es una lengua. Y después vamos a hablar de la lengua con más calma, pero para que al día de hoy tú la conozcas. La lengua, como está en la cabida oral, está revestida por epitelio escamoso, estratificado, esencialmente no queratinizante, pero en la lengua hay regiones curiosas donde sí hay queratina, como el dorso de la lengua. Bueno, esa es una curiosidad, una particularidad de la lengua. Pero en términos generales, la cabida oral está revestida de epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. Ves el epitelio de la lengua, escamoso, y ves que aquí en la lengua los clavos epidérmicos son bien prominentes, son gigantes. Eso es para permitirle el máximo agarrar a la lengua con respecto al estroma. Eso es inútil porque la lengua tiene que manipular los alimentos. Eso es como si un día tú tratas de comer con la lengua hecha de un lado. No vas a poder. La comida se te puede ir sin querer queriendo el esófago. La lengua es importante. La lengua es como si fuera una herramienta, un utensilio. La lengua manipula la comida y la lleva adecuadamente hacia el esófago. Por eso es que necesitas tanta prominencia de estas proyecciones del epitelio. Entonces, pues, eso es la relevancia de la lengua. Lo otro que acabo es músculo, ¿no? Esto es músculo, en este caso, músculo estriado, o sea, músculo voluntario. Porque la lengua es voluntaria, la lengua te la podemos mover para arriba, para abajo, derecha, izquierda, whatever. Entonces, cuando tú ves esta combinación de epitelio escamoso y músculo, eso es bien curioso y eso solamente se encuentra en la lengua. Lo otro que te puedo destacar aquí son estas bolitas, estos grupitos, grupitos, grupitos. Son grupitos de glándulas salivares menores. Como son moraditas, ya tú conocerás de tus clases anteriores, que son glándulas especialistas en secreción de tipo serosa, o sea, producen saliva. Estas glándulas cereales menores en esta región anatómica de la lengua reciben el nombre de glándulas de von Eppner, V-O-N espacio E-V-N-E-R. Las glándulas de von Eppner se encuentran en la lengua, ¿no? Es importante tener esos conceptos histológicos bien claritos. Otra cosa que es importante es la polaridad de nuestras células epiteliales. Si tuviera una clase, yo me pararía aquí y te diría, bueno, mira, yo tengo una cabeza, tengo un tórax, tengo un abdomen y tengo dos piernas. Estamos bien allí. Entonces, ¿los zapatos dónde van? Van en los pies, los zapatos no van en la cabeza. Si me compro un sombrero no van en los pies, los sombreros van en la cabeza. Si me pongo, me compro un pantalón, el pantalón no va en los brazos, ni un suéter o una camisa va en las piernas. No, cada cosa corresponde con su compartimiento. Lo mismo ocurre con tus células epiteliales. Por eso es que va a haber entonces un dominio que es apical y un dominio que es basal. Y entre las células que se unen hay un dominio que es lateral. Por eso es decir, el dominio basolateral. ¿Ok? Polo apical, dominio apical son términos afines. Es importante destacar esa división de polos o dominios porque en cada uno se van a desempeñar funciones, estructuras y proteínas específicas. O sea, lo que está al ápice está al ápice y lo que está hacia basolateral está hacia basolateral. Eso compartamentaliza bastante bien a las células epiteliales y permiten que cada cosa se mantenga en su lugar. es importante porque cuando la célula entra bajo ataque la polaridad es una de las cosas que se pierde. Esa es una forma de reconocer una célula que es anormal. Bien, otro concepto importante es la membrana basal. La membrana basal es una capa donde hay muchas moléculas que sirve para muchas cosas. Una de las cosas que sirve es para compartamentalizar y dividir al epitelio de su estroma subyacente. Entonces permite que ciertas cosas entren y ciertas cosas no entren entre compartimientos. Mira, hasta aquí entonces hay otro epitelio que yo creo que no les he mencionado. El epitelio que reviste a los vasitos sanguíneos, arterias, renal, linfáticos, todos van a tener en menor o mayor medida estos epitelios bien curiosos que morfológicamente son epitelios escamosos simples o epitelios planos simples. Repito, no más sirve de pelar por eso el término que más te guste ese término está bien. Ese epitelio de los vasitos se llama el endotelio. ¿Ok? Endotelio. Bien, ves que todos estos epitelios, todos, todos tienen una membrana basal que los reviste. De hecho, es una definición, es otra máxima de la histología. Los epitelios tienen que tener membrana basal. Eso no está en negociación. Repito, los epitelios tienen que tener membrana basal. Y la membrana basal la puedes ver a través de ciertas extinciones especiales porque pues sobre todo las membranas basales tienen muchas glucoproteínas. Un epitelio escamoso estratificado creatinizante, o sea, esto es una piel con un PAS. El PAS, pero en este caso es PAS D, PAS diastasa. Te lo dejaré de tarea para que tú te busques qué es un PAS diastasa. Y con esta PAS diastasa, una modificación del PAS estándar, ves cómo tiene de fuchsia, magenta, rojito, rosadito, no sé, el color que más te guste, ves cómo tiene perfectamente la membrana basal de esa epidermis. Por lo tanto, frente a la duda, frente a la incertidumbre, en la que tú quieres evaluar membrana basal, frente a esa duda, mandar una atención especial para evaluar membrana basal, quizás sea una estrategia que te, pues, aclare tu panorama. Bien, nuestra membrana basal tiene dos componentes. Está la lámina basal, que está más cerca al epitelio, y está luego la lámina reticular, que es más prominente y está hacia el tejido conectivo como tal. Vamos a ver a lo largo de esta clase y los tejidos conectivos que la lámina basal tiene muchos componentes. Tiene colágenos tipo 4, tipo 3 y tipo 7. El 4 y el 3 son colágenos estructurales, dan fortaleza estructural, proveen como un andamiaje, si lo quieres ver. El tipo 3 sobre todo, pues, permite, pues, esto, que estén estas fibras reticulares, que son fibras gruesas, fibras resistentes, fibras fuertes. Y está el colágeno tipo 7, que es un colágeno de anclaje, también de unión, que permite comunicación del epitelio con el tejido conectivo. También tenemos elementos propios de materia extracelular, como glucoproteínas tipo lamininas y protoglucanos como el nidogen y el perlecán. Entonces, todas estas moléculas permiten que exista comunicación entre epitelio y el tejido conectivo subyacente. Son un montón, repito, probablemente sea muy abrumador para ti y aprendértelas, pero vas a ver que en la clase del tejido conectivo estas moléculas vuelven a retomarse, su concepto vuelve a reiterarse. Bien, esto que está aquí a la derecha, esto es un riñón. Vimos anteriormente las roscas de Navidad, que son los tubulos renales que están acá arriba. Esta estructura que está aquí es un glomérulo, sobre todo estos vasitos, son los glomérulos y acá, bien prominente, está la cápsula de Bowman. Colectivamente, todo esto lo que llaman corpúsculo renal, recordemos que el riñón es un órgano que filtra, filtra la sangre, filtra la sangre, lo que no hace falta o lo que sobra, lo desechas por la orina y lo que si es necesario lo reabsorbes de vuelta a la sangre. Entonces, ese sistema de filtrado requiere pues, valga la redundancia, filtros bien especializados. Estos filtros que son bien especializados son, entre otras cosas, tus membranas basales, que vean que aquí en el riñón con este PAS, la membrana basal están bien, 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 bien delimitadas. Son membranas basales anormalmente prominentes necesarias para pues, reitero, cumplir con esta función de filtración. Bien, aparte de servir como membrana de PAS, también la membrana basal provee soporte estructural al epitelio, lo conecta con el tejido conectivo del estroma, estire para mantener la polaridad de la célula y también es útil para permitir la reparación o regeneración del epitelio dependiendo de lo que viene al caso. Usted ve que la membrana basal tiene muchas funciones. La membrana basal es muy importante en este sentido. Ah, mira, qué bien. Ahora sí, una cosa muy interesante. Bien, pudiera hablar mucho de esta imagen y pues me excedería del alcance del curso y la verdad es que pues a esta hora no quiero. Ahorita son las 5 y 20 de la mañana. O sea, yo comencé esto más o menos a las 4 y tanto. ¿Por qué? Porque recuerda que la histología y la ciencia no descansa. Así que pues esto es lo que toca, ¿no? Toca hacer ese tipo de rutinas alteradas. No quiero extenderme más de lo necesario porque pues no lo quiero enredar. Pero ciertamente esta piel que estás viendo tú en esta pantalla, esta piel es anormal, ¿ok? Esta piel es anormal. Si hacemos no hay caso de momento que lo voy a hacer porque bueno, si hacemos simplemente este acto de aquí, tú ves que aquí todos estos epitel, estas células epiteliales son diferentes. Esta está enorme, esta está hiperclomática, esta es diferente a esta. Todas son diferentes. Esto aquí lo que hay es pleomorfismo, los núcleos son muy variables. Esto es un cáncer, por cierto, esto está todo alterado en comparación al epitelio normal que tú conoces. Esto sería un carcinoma escamoso. Recuerda que el término carcinoma obedece a una neoplasia epitelial maligna. Neoplasia epitelial maligna es igual a carcinoma. Esta imagen te la traje porque hay que retomar el concepto de los vasos sanguíneos y el epitelio. Recordemos que el epitelio no tiene vasos sanguíneos. Vamos a buscarlo. Mira, aquí hay un vasito con el cursor. Aquí hay otro. Aquí hay otro vaso. Los espacios estos claros. Esos son vasos sanguíneos que yo estoy señalando con el cursor. Los vasos sanguíneos están abajo del epitelio que está en el estroma. Pero reitero por la vez que haga falta en el epitelio no hay vasos sanguíneos. Por lo tanto, si el tumor se mantiene al epitelio, el tumor no tiene acceso a los vasos sanguíneos y el tumor por lo tanto no puede hacer invasión vascular y tampoco va a poder hacer metástasis. Los tumores, en este caso los carcinomas que se limitan a el compartimento epitelial, o sea, se limitan a la membrana basal, se llaman carcinomas in situ. ¿Ok? En este caso este es un carcinoma escamoso in situ y es de mejor pronóstico porque él no ha invadido y no tiene acceso a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, no hace metástasis. Por lo tanto, este tumor se opera y ya esa recepción debe ser curativa y de buen pronóstico para el paciente. Hay que operarlo. ¿Por qué? Porque si la da chance, este tumor hace esto que está acá ahora sí. ¿Ves cómo ahora sí el tumor, las islas tumorales se extienden profundo hacia el tejido conectivo? Entonces, ahora aquí sí estamos frente a un carcinoma escamoso invasor. Invasor porque invadió la membrana basal. También le llaman esto carcinoma escamoso infiltrante. A mí me gusta personalmente más infiltrante. Cuando él infiltra y destruye a la membrana basal, entonces, ahí él sí puede entonces esto montar, someterse, en los ácidos sanguíneos y ahí sí puede entonces hacer metástasis. Por eso es que un carcinoma in situ tiene mucho mejor pronóstico y un estadio temprano en comparación con un carcinoma invasor que el pronóstico es más reservado porque ya él entonces adquiere la capacidad de hacer metástasis y obviamente eso conlleva un pronóstico bastante más reservado. De ahí nace la importancia de esa histología. No creas que esto es un nonsense. Esto tiene su fundamento. Esto tiene su razón de ser. Bien. La próxima parte de esta clase entonces habla sobre las uniones intercelulares que son bien importantes en nuestros epitelios. Bien. Como nosotros bueno como yo dije al principio de la clase una característica bien intrigante de nuestros epitelios es su capacidad de unirse y de revestir. Eso ahí pues no hay mayor discusión. Los epitelios tienen la capacidad de de sus células que se unan y forman entonces sábanas que revisten y ese trabajo pues lo hacen bastante bien. Eso lo hacen gracias a un montón de uniones intercelulares que hacen que el epitelio literalmente forme una sábana una sábana que recubre que protege y que reviste las superficies de nuestro cuerpo. Y repito esas uniones son bien fuertes son bien prominentes porque permiten pues esto tú te jalas tu piel tú no se rompen son fuertes las uniones esas que existen célula a célula. Bien vamos a ver que pues hay un montón de uniones que permiten que los epitelios bueno habiendo dicho esto estas uniones no son exclusivas de los epitelios ok ciertamente son prominentes en los epitelios pero no son exclusivas de los epitelios mejor eso porque una vez me preguntó una estudiante cuando yo comencé a dar esto en el 2019 me preguntó oye y el hueso no tiene estas uniones entre celulares y yo le dije que no pero yo me quedé como que vamos a buscarlo y resulta que si tiene y que bueno mira a ver no es la mejor manera pero pues me tocó ya buscar aprender y bueno puedo transmitir el conocimiento entonces pues todo esto pues yo también tengo que aprender yo no me lo sé todo de ninguna manera si supera todo no tuviera aquí o tuviera la NASA o otro planeta yo no sé pero bueno no aplica en este momento esto estas uniones son repito bien permanentes en el epitelio porque el epitelio tiene esa capacidad de revestir yo nunca he sabido cómo se llaman en español y para evitar equivocarme yo las pongo como lo dice en inglés porque yo siempre digo a ustedes el inglés es lo que domina todo lo que tengo que leer en español es una traducción que dos cosas es subóptima y la segunda que es la peor está no actualizada así que por eso es que yo les exhorto que si usted no sabe inglés aprenda o invierta en un curso en inglés esto es una buena inversión o sea créeme que si no sabes inglés estás empangado estás empangado y no funciona así que pues es un consejo sano de mí hacia ustedes bien los tight junctions vamos a ver los adren junctions vamos a los desmosomas y al final vamos a ver los gap junctions no al final vamos a ver los emidesmosomas son varias son varias ok no es una sola son varias uniones intercelulares entonces en esta célula epitelial esquemáticamente ves que el tight junctions es la malapanja pical el adren junction le sigue ve los desmosomas que están en relación con los filamentos intermedios ve los gap junctions que son escanales que permiten el paso por ejemplo de iones y el emidesmosoma que conecta al epitelio con la membrana basal bien la primera unión que veremos es el tight junctions ok que es la unión más apical que es como una cadena que rodea atrapa toda la célula y la une con su hermanita para el tight junctions unas proteínas que son fundamentales para que todo esto se mantenga bien fuertemente adherido estas proteínas son las claudinas aquí en azulito y las ocludinas en rojito se la puse aquí con estos colorcitos entonces esto mantiene a células prácticamente bien selladas entre sí ok pero de manera que puedan permitir el paso de agua por ejemplo o de ciertas moléculas esto entre compartimientos por decirles algo bien vamos a ver que otra cosa importante que hacen los tight junctions es que permiten entonces que las células se compartamentalicen ¿qué quiere decir eso? que gracias al tight junctions yo mantengo moléculas proteínas hacia lápices y moléculas y proteínas hacia el compartimiento basal basolateral de manera que la función que se hace en el ápice es distinta a la que se hace en basolateral y viceversa si lo que es de otra manera el tight junction permite que se mantenga la polaridad de nuestras células epiteliales bien todo esto que yo estoy hablando en algún momento puede ser blanco de enfermedad es importante ¿no? esa es la relevancia de aprendizología la relevancia de aprendizología es saber que es lo normal tomando en cuenta que eventualmente puede ser algo que esto puede ser anormal que redundancia pero está bien la cosa es que se entienda bien esto esto que está aquí a la derecha esta imagen es un Wharton Starry yo creo que usted la conoce de la clase la primera clase y todos estos palitos negros que hay aquí un montón este tipo está infestado hasta que ya me está dando a mí picazón ya me está dando dispepsia esto es un helicobacter ¿no? un montón de helicobacteres que son fácilmente identificables con esta decisión de Wharton Starry helicobacteres tiene muchos mecanismos de producir enfermedad por eso que es una bacteria obstinada y de un manejo pues a veces un poco difícil una de esos mecanismos de producir enfermedad es unirse a las proteínas del type johnson clodina o clodina y compañía y entonces rompe la barrera del epitelio entonces eso permite que el epitelio se inflame y se ulcere entonces un target del helicobacter son las type johnson de tus epitelios que revisten a tu estómago otro ejemplo ocurre con este clostridium perfringes que él es hermano del clostridium tetanus que es el que produce el tétano el seso sobre todo es con intoxicación alimentaria bueno esto hoy en día no es imposible pero no es tan común porque hoy en día con pues las normas básicas de sanidad los alimentos que nosotros consumimos están bien cocinados y a la temperatura que tú cocinas algo pues eso mata esencialmente cualquier bicho claro si tú eres gozado si tú eres valiente o si tú eres tonto ¿por qué no? tú te puedes meter en un lugar donde las medidas de higiene son subóptimas y te puedes fabricar de gratis una intoxicación alimentaria y uno de los bichos que causa esto son estos perfringes que llega llega al no ser perfringes y va a afectar a la claudina va entonces a esto anular la función de ella en el epitelio intestinal y entonces la barrera se pierde y cuando se pierde la barrera se fuga líquido al lumen intestinal y cuando se fuga líquido al lumen intestinal ¿qué tú crees que pasa contigo? pues te lo adelanto te da diarrea fijo ¿ok? tu intestino fuga líquido se acumula líquido en la luz del intestino y eso fijo te va a causar a ti es una diarrea que hermano por bacterias como la perfringes es una diarrea pues de competencia eso es una cosa de otro nivel yo la verdad es que pues no recuerdo si me ha dado creo que no pero créeme que yo a la edad que tengo vivo perfectamente bien sin intoxicaciones bacterianas de alimentos yo no en verdad no requiero eso bien el siguiente tipo de unión intercelular son los adherent junctions ¿no? estos al igual que los anteriores también sirven para mantener firmemente adheridas a las células entre sí entonces con los adherent junctions tenemos que su adhesión celular está mediada gracias a las caderinas ¿no? las caderinas son proteínas importantes que aquí están en rojito que mantienen bien unida la célula epitelial una entre sí como si es una especie de cadena porque se enlazan entonces con las cateninas y a su vez se enlazan con los microfilamentos o filamentos de actina yo me siento como un collar o como una cadena así muchos eslabones un montón de eslabones de distintas proteínas que lo que hacen es mantener esto estas son epiteliales firmemente adheridas unas entre sí lástima que son las cinco y media de la mañana aunque yo diría que a esta hora esto la limitación me la pongo yo es mental en verdad ¿quién dice que a esta hora tan mal tomase una corona? no lo he escrito en ningún lado eso pero bueno si tuvieran la clase pues como la clase siempre es por la tarde definitivamente eso pues activa activa la tripa de la set pero bueno esta imagen para que ponte que están estas coronas estas coronas que te ves están bien frías estas coronas estos son ahorita mismo pues tengo aquí el café me pasa me desconozco estas coronas que representarán a tus células epiteliales ves que están unidas por este sello que abarca y rodea totalmente a la latina más o menos así funciona el Adren Junction por medio de las caderinas por medio de las cateninas y por medio de los filamentos de actina que recuerda que son elementos del citoesqueleto por eso es que al final del día todo esto se une a una gran red de anclaje que se llama la red terminal que une todas estas uniones finalmente al citoesqueleto como tal así que todo esto aquí está firmemente adherido por eso es que repito tu epitelio no se rompe tu epitelio por eso es que es resistente a la atracción y el estrés mecánico bien las caderinas tú las puedes ver a través de tensiones de inmunohistoquímica la tensión de inmunohistoquímica para la caderina es la ecaderina es esperado que los epitelios tengan tensión que sean positivos para la tensión de ecaderina y como esto está en la membrana pues la tensión es bien bonita con patrón de membrana o sea cuando tú ves una ecaderina positiva eso te habla a ti de que tú estás frente a un epitelio que mantiene su cohesividad o sea que tiene sus adrenions todavía conservados porque entonces el asunto se altera aquí cuando hay cosas neoplásicas bien esto que está aquí en la figura A es un estómago y en este estómago si tú lo ves con más detalle tú ves que en la lámina propia hay unas células grandototas las células que tienen un amplio citoplasma y tienen el núcleo desplazado hacia la periferia y hay un montón de células que están infiltrando a ese estromo esas células que tú estás viendo allí el que la descubrió dijo oye mira esto se parece a esto que está acá estas son las famosas podría yo las infames células en anillo de sello esto es maligno esto es un cáncer por cierto es un carcinoma con células en anillo de sello bien anillo de sello si tú veas en ostrom es lo que usan en el anillo le ponen esto como la la cabecita de esta plana como una especie de cera de vela y con esto sellaban las cartas entonces llaman eso anillo de sello mejor dicho ¿cuál es la teoría de las células en anillo de sello? la teoría es que se pierde la cohesividad se pierde las uniones intercelulares y cuando ocurre eso la célula se suelta se libera y comienza a hacer lo que le da la gana entonces una célula que hace lo que le da la gana es una célula peligrosa que es una célula bien agresiva bien perjudicial como en este cáncer con células en anillo de sello ¿cómo se perdió la cohesividad? bueno la cohesividad se perdió porque las caderinas son anormales recuerda que las caderinas son proteínas entonces en los cánceres las proteínas son anormales porque hay mutación de genes entonces en este cáncer con células en anillo de sello perdón no son otra cosa hay un gen bien descrito que está mutado en estos cánceres el gen que codifica las caderinas ese gen se llama CDH1 ¿ok? el gen CDH1 está mutado en estos cánceres con células en anillo de sello CDH1 viene como aquí no cadrina cadrina es con DH de ahí viene el término bueno no sé si viene o que así lo relaciono yo CDH1 es de cadrina ¿ok? entonces cuando el CDH1 está mutado la cadrina que se produce es una cadrina anormal que entonces no va a permitir que tus células epiterales sean cohesivas por lo tanto se sueltan se llenan de moco en su citoplasma y por eso desplazan el núcleo hacia la periferia entonces eso es lo que produce esas infames células en anillo de sello aquí en la B hay una tensión con ecaderina ves como la epítula de superficie si tiene tus ecaderina bien conservada pero en el fondo las células en anillo de sello son o cadrinas negativas o bien positivas débiles porque en esos genes perdón en esos genes no en esas células el CDH1 está mutado o está alterado por lo tanto expresan cadrinas anormales o no las expresan en ese sentido los carcinomas con células en anillo de sello son ecaderinas de negativos a positivos débiles bien focales lo que se traduce reitero en una mutación del gen CDH1 por eso es que estos cánceres tienen en un contexto relacionado genético hereditario son los cánceres estos familiares que se asocian con mutación repito de genes en este caso CDH1 o sea que si tu papá o tu mamá tuvo uno de estos cánceres tú tienes lamentablemente mayor riesgo de desarrollarlo eventualmente pero es para eso y consejerías etcétera tantas cosas pues esto diversas a diferencia de la no carcinoma tipo intestinal gástrico que es el que se asocia con la infección por el covácter de largo tiempo de evolución que no es tratada este no este con anillo de sello se asocia con mutación de CDH1 que lleva entonces a una cadrina normal que lleva entonces con el tiempo la formación de estas células en anillo de sello el otro tipo de unión intercelular son los desmosomas ¿no? desmosomas también llaman mácula adrens mácula de mancha los desmosomas también son uniones de fuerza de fortaleza porque los desmosomas se unen entonces a las desmogleinas estas a su vez a las desmocolinas estas a su vez a las placoglobinas y estas a su vez a las desmoplaquinas yo no me sé esto yo lo sé porque aquí lo dicen grande en la imagen y lo dicen grande también acá abajo en la leyenda me dicen nada más los las desmogleinas y las desmocolinas ¿ok? el punto es que repito también esto es como si fuera una especie de cadena donde los eslabones se unen y entonces permiten que esté firmemente adherido cada elemento entre sí y repito permite mayor fortaleza entre todos estos tipos de células epiteliales eventualmente las desmoplaquinas se unen a los filamentos intermedios del epitelio que tú sabes que son las queratinas cuando esto ocurre se forman los tonofilamentos los tonofilamentos son extremadamente fuertes estos son los que permiten y aportan esa fortaleza que existe entre las uniones que se dan en las células epiteliales bien esto que está acá a la derecha es un epitelio escamoso estratificado no queratinizante de la cavidad oral y aquí lo que hay es una vesícula que se está formando a nivel dentro del epitelio esas vesículas ocurren en el contexto de enfermedades ampollares o enfermedades bulosas esta se llama penfigo vulgar y esto ocurre porque los desmosomas son anormales de eso son destruidos porque el paciente genera autoanticuerpos o sea una enfermedad autoinmune que destruye a sus propias desmobileínas la destruye poco a poco la unión intercelular se debilita y por lo tanto literalmente por eso es que el epitelio se rompe se llama acantolisis acantos que es el epitelio escamoso lisis de destrucción o sea se destruyen las desmobileínas y eventualmente se forman esta separación del epitelio que clínicamente forma unas ampollas que son pues muy dolorosas para el paciente se sobre infectan es un problema es el pénfigo vulgar de veras que pues es bien sintomático para el paciente el otro tipo de un intercelular son los gap junctions estas más que proveer unión fuerte son es útiles para permitir el intercambio de moléculas como principalmente iones ¿no? los gap junctions son importantes y prominentes por ejemplo ahora no en epitelio pero sí en la fibra muscular cardíaca donde el intercambio de iones debe ser constante e ininterrumpido vemos que el gap junction está constituido por conexinas que forman entonces al final un conexón que tiene un poro central que es permeable e hidrofílico y aquí en amarillito al gap junction constituida por conexinas que forman un conexón que tiene un poro que es permeable dependiendo de la circunstancia de la célula y finalmente pues tenemos al hemidesmosoma entonces este va a funcionar para adherir al epitelio a su correspondiente membrana basal están también las adhesiones focales pero la adhesión focal tiene más que ver con el tema este del tejido conectivo igual se mencionará con más detalle en su correspondiente módulo entonces para resumir tenemos entonces el tie junctions con las ocludinas y las claudinas están los adrenjunctions con las cadrinas y compañía recordar la importancia del gen CDH1 están los desmosomas con las desmobleínas desmocolinas y compañía y las que ya tienen los tonofilamentos están los gap junction que recuerda que no son de fortaleza sino que son de intercambio con sus conexiones y conexiones y están los hemidesmosomas que son importantes para adherir el epitelio a la membrana basal bien obviamente puedo seguir pero no voy a seguir porque pues repito esto es extenso entonces trata de estudiar esto trata de masticarlo trata de tragarlo y trata de digerirlo y entonces la próxima clase avalaremos sobre pues la siguiente parte de esto de los epitelios ok bien pues entonces pues nos veremos entonces cuando corresponda